El gobierno mexicano garantiza el abasto de medicamentos contra el cáncer, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este jueves, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, las autoridades de salud se refirieron a las denuncias por falta de insumos médicos, en especial en el Hospital Infantil Federico Gómez. El Hospital Infantil tiene contratados servicios subrogados de farmacia y de mezclado de medicamentos para el tratamiento del cáncer. Particularmente, el foco ha sido el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda el proveedor ha tenido inconsistencias en la entrega desde finales de agosto de 2019. Al grupo PISA, a la corporación PISA, que tenemos también bajo investigación ya desde hace tiempo y estamos muy avanzados para iniciar ya el proceso de inhabilitación correspondiente a esta empresa. Lamentablemente, el 31 de diciembre de 2019, las autoridades del Hospital Infantil ampliaron el contrato de distribución para el grupo PISA. Y puedo decir con toda tranquilidad y contundencia que desde mitades del año pasado el gobierno logró abastecerse de los medicamentos oncológicos desde que empezó la crisis del metrotexato y entonces decidimos que era estratégico para el país que nosotros, el gobierno, compráramos los medicamentos y que no estuviéramos sujetos a lo que el jueves pasado llamé El sector salud entregó ayer miércoles al Hospital Infantil de México un lote de más de 440 piezas de Vin Cristina, un fármaco que es fundamental en los tratamientos oncológicos en menores. El presidente López Obrador señaló que se investigan las denuncias para identificar el origen del problema. Hasta ahora se han encontrado indicios de irregularidades en la dirección del Hospital Infantil. Ellos están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA que era la que abastecía y resulta que no tienen los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos. Por eso la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación. Las autoridades señalan que se trata de un problema que tiene como trasfondo la corrupción. Lo que quiero es que se tome en cuenta que estamos ante una reacción. No estoy hablando de los padres y de los niños, de una mafia que existía y que se dedicaban a robar y se les acabó el negocio. El presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños y todo el gobierno, en este caso el sector salud, está atendiendo este problema y dando respuesta a la demanda de los niños y de sus padres. Krishna Corona, Canal 14